Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El Minuto del Ciudadano. El Papa Francisco, en un espacio de diálogo organizado por la Fundación IDEA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la República Argentina, el jueves de la semana pasada, dejó una impronta en cuanto a dos aspectos candentes, trabajo y subsidios. El Papa, que es una autoridad, y no solamente una autoridad religiosa, dijo, entre otras cosas, no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo. Le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. El trabajo expresa y alimenta la dignidad del ser humano. Le permite desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Le ayuda a tejer relaciones de intercambio y de ayuda mutua. Le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y desarrollar este mundo. Le hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos. Por eso, el trabajo, más allá de los cansancios y dificultades, es el camino de maduración, de realización de la persona, que da alas a los mejores sueños. En estas épocas en las que les gusta todo gratis y todo regalado, no hacen un carajo. Pues, hombre, esta exaltación del trabajo invita por lo menos a que lo piensen. Y todo, todo trabajo dignifica. Más adelante, el Papa dijo, queda claro, los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios, dijo, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio. Y pensar que estamos llenos de vendedores de humo que le venden al Populorum, le venden todo subsidiado, todo gratis, cero trabajo, expropiemos, quitémosle las cosas a los que trabajaron y se las damos a aquellos que no hacen nada. Este es un mensaje que vale la pena. Aquel que tenga con qué pensar, pues, por supuesto. Hay gente que no tiene sino la cabeza para peinados, churruscos y pelo. Pero aquellos que tienen algo dentro de la cabeza, más de tres dedos de frente, analicen, analicen. El mensaje es muy sencillo y muy puntual. Y como aquí los ratones cuidan el queso, para, pues, entre ellos hacerse el plante, ayer se dio la máxima. ¡Investígueme! En una carta. Le dicen a los tribunales de bolsillo, para limpiar una realidad indiscutible del dinero en bolsas, en cartuchos, a giros de la dictadura. Eso se vio y se sabe. ¿Bobito o no? Ah, y se me olvidaba. Y en el tema de la expropiación, ¿entra la mansión de Chía y los apartamentos en Santa Ana? Pregunto, ¿no? Es una pregunta nomás. Santa Fe ganó un título ayer. Felicidades. Y necesitaba, pues, una inyección ahí, porque había dudas. Y hay dudas. Es un título menor, pero al fin y al cabo título. Y cuenta, eso pasa ahí a la hoja de vida. Yo nunca he creído en esos títulos de dos partidos. O de un partido. Pero son títulos. Y los títulos hay que respetarlos. Pero hay cosas que sí se ven muy forzadas. Y me excusan, ¿no? Por ejemplo, los jugadores que acaban de llegar, hablando de sentimiento, se ahogan hablando, lloran, y, en fin, están clasificando para el premio Oscar, ¿eh? Mire, el verdadero sentimiento es el sentido de pertenencia. Habrá gente que caiga en esto, porque incautos hay para todo. Pero, hombre, estas cosas seguramente las disfrutan todos, ¿cómo no? Pero, pues, no puedes comparar a aquellos que llevan un tiempo comiendo, sí, de eso, y que ganan un título con aquellos que acaban de llegar. A mí, por ejemplo, me impresiona un hombre que se pone una camiseta en la presentación y besa el escudo. Eso no me gusta, como tampoco me gusta esos que hacen goles como del Valle a Noche y presentan excusas, que porque yo jugué ahí. No, pero si te paga el Tolima, hermano, esas, esas poses son todas plásticas, no son sinceras, se ven forzadas de todas maneras. Muchachos, no hagan eso, eduquémonos y eduquemos, no mintamos, esa es una manera de mentir y de jugar con los sentimientos. Yo sí creo que el sentimiento de fútbol es otra cosa. Bueno, en fin. Es que llevo tanto tiempo en esto que no como vidrio. El año entrante, en marzo, va a cumplir 50 años de ejercicio de esta profesión. Pues yo, no, no como muchas de las cosas que ofrece. Me encantan otras, así a la alcaldesa no le gusten, a mí me encanta el palacio y el colesterol. Ah, pues sí, hago ejercicio para evitar que me caiga eso mal, pero además es una manera de trabajar y una manera de trabajar digna. Pereira, felicidades, están haciendo una campaña notable y juegan bien al fútbol. Claro que el partido de anoche es un partido muy raro, es un partido de tres horas que se corta por la luz. Me hizo acordar las épocas en las que comentaban el Hernán Ramírez Villegas porque disfruté de esa plaza y la verdad lo disfruté y apagaban la luz para que aterrizara el avión de Bianca de las siete y media de la noche que porque a los pilotos les daba en la cara épocas aquellas, ¿no? Pues me hizo acordar porque anoche se fue la luz, se apagó todo, afortunadamente volvió rápido, ahí terminó el primer partido. Vuelven y se larga un aguacero de aquellos, tempestad eléctrica, se para el partido y después se juega lo que resta. Tres partidos en uno. Es muy difícil hacer una continuidad deportiva de un hecho no se puede meter en un solo contexto. Son tres juegos distintos. En el primero, un tet a tet, mano a mano, hacen gol de un lado, pierden un penal del otro, hay opciones de un lado y del otro, una jugada majestuosa de Caicedo que pega contra el palo con un acopio de técnica. Es un jugador que usted lo ve físicamente y dice no, pues este no puede mover esa carrocería. Ya lo ves en la cancha y tiene una sensibilidad, una ductilidad y una facilidad de desplazamiento y un manejo corporal que hasta raro, extraño, pero por lo bueno. Jugador de alta calificación, lástima que no ha tenido mejor suerte porque capacidad le sobra. Estuvo muy bien. Ya después, el aguacero desnaturaliza eso. Llueve torrencialmente, empiezan los rayos, las centellas, la furia divina, paremos esto como debe ser y entra el último tramo que es un tramo en el que, pues, no hay tanta lluvia pero la cancha está emposada, el agua está ahí, ancla la pelota, la frena, no es lo mismo, la solución de continuidad en ataque no se da, hay errores defensivos, hay riesgos físicos hasta que aparece ese gol que es, primero, una decisión correcta de Valencia de ganarle la posición aérea a un equipo que es muy bueno arriba como el Tolima, luego piedraíta, ¿no? como debe ser, uno no puede cabecear con los ojos cerrados y tampoco puede hacer pases ni conducir con la cabeza agachada, hay unos que entierran la cabeza, pues sí, está bien observar momentáneamente el útil, pero hay que elegir los objetivos y ver, por eso se llama visión de juego, la visión periférica, que hay alrededor y se toma la decisión correcta y luego una definición notable de un muchacho de la rosa que anda muy bien, anda derecho, el empate, luego la serie de lanzamiento desde el punto penal, que no le vaya a copiar el arquero del Pereira, el payaso ese argentino, las bobadas y baboserías que dice y le aplaude el populorum, no, está bien que en algún momento pues, trate de distraer al final y lo demostró en una serie frente al pasto anterior, creo, que es un hombre que ataja penales y resolvió el problema y pasaron a la final, me alegra muchísimo, los felicito, hoy tendremos la otra semifinal de la Copa del Play, este sí es un torneo, este es un torneo, que una cosa es ganar una copa en un partido o dos juegos, que es legítimo, es válido, eso pasa, y otra cosa es ganar un torneo, Pereira ya está metido con la posibilidad de históricamente, creo que es la primera vez que tiene esa posibilidad de jugar un torneo internacional, hablando de los equipos colombianos, la Di Mayor pone a circular con muy buen criterio, con muy buen juicio, y ojo que no estoy y no lo voy a hacer, porque cada uno tiene su método, su manera de matar pulgas, la Di Mayor presenta unas estadísticas, no conozco la empresa, trabajo con tres diferentes, tengo tres fuentes distintas, y hay en algunos casos una diferencia entre una y las otras dos, por eso a mí me gusta confrontar y promediar, la Di Mayor trabaja con una empresa que conozco, yo también trabajo con esa empresa, la tengo y es muy buena, pero cuando saca el tiempo efectivo del juego, hay unas diferencias muy importantes con las otras dos, que son Instat y BizCout, en la última, en la última, en la última planilla presentada por Di Mayor fecha 14, la gente se asustó por América Deportivo Cali 1-1, tiempo efectivo de juego apenas 41 minutos, 41-01 según Di Mayor, en el momento en que eso salió, yo fui a mis bases de datos a las que tengo, precisamente para confrontar si eso evidentemente es cierto o no, es una cifra muy baja, muy baja, propia de la selección ecuatoriana dirigida por Alfaro, que de 110 minutos solamente jugó 19, que es una vergüenza, es una estafa, entonces, fui a BizCout, que es una plataforma italiana desde el año 2004, es muy buena, es mucho más amigable que Instat, Instat, estas cosas, estas plataformas, no cosas, estas plataformas las manejan los equipos y las selecciones, las manejan los técnicos, por lo tanto, son muy confiables y están en permanente evolución, en permanente evolución y es una ayuda maravillosa porque es una ayuda no solamente numérica, estadística de data, sino soportada visualmente, porque en el momento en que te presenta un dato, te presenta el video del dato, ¿no? Y ya uno, visto el partido, empieza a enriquecer lo que vio. BizCout, por ejemplo, que es la base de datos más grande del mundo, que alimenta equipos como la Juventus, como el Borussia, como el Porto, el Tottenham, el Milán, el Ajax, el Olympique de Lyon, Real Madrid, Inter, PSV, Doven, Boca, Real Madrid, Roma, Lazio, Valencia, en fin, los grandes equipos, saca unos datos diferentes y todavía peores de los clásicos del fútbol colombiano de la fecha 14. Peores. La Di Mayor, por ejemplo, presenta, que fue lo que alertó a todo el mundo, que en América Cali solamente hubo 41.01 de tiempo efectivo. Según BizCout, solamente se jugaron 36.29 una estafa la de América y Deportivo Cali, una estafa. De acuerdo a BizCout, el América jugó 20.59, o sea, 21 minutos. Y el Deportivo Cali, aquí está tu obra, Dudamel, 15.30 menos que Ecuador, a quien hemos decapitado, porque en 110 minutos solamente tuvo contacto con la pelota 19. Pues el Cali, según BizCout, tuvo 15 minutos 30 segundos de contacto con la pelota en el clásico frente a la América. Juegan a no jugar. ¿Eso qué es? ¿Eso es qué? ¿Fútbol? Joder. Y teniendo como tienen jugadores con una gran condición. Según BizCout, entre los dos se jugaron 36.29, o sea, que se perdieron, se perdieron de tiempo efectivo 62 minutos 31 segundos. Si ustedes estaban asustados con la cifra de Di Mayor, que creo que es de Opta, empresa a la que respeto y también reviso y tengo, manejo tres, utilizo tres, una de ellas es Opta, según Opta 41.01, según BizCout 36.29, pucha, cualquiera de los dos. Si usted se asustó con el 41.01, pues le doy la de BizCout 36.29, de los que el Cali apenas jugó 15.30. El clásico de Medellín, Nacional, Medellín, tuvo tiempo efectivo para Di Mayor 56.18, no fue tanto. Según BizCout, 50.29, de los que Nacional utilizó 33.06 y Medellín 17.23, muy cerquita al Deportivo Cali, Julio, vamos a tener que apurar eso, viejo, ¿ya? 45.31 se perdieron, claro, si usted compara que en Medellín pierden 45.31 y en Cali 62.31, pucha, hay una diferencia inmensa. El clásico de Bogotá, según Di Mayor 53.01, de tiempo efectivo, según BizCout, 50.12, Millonario jugó 22.59 y Santa Fe 27.13, 27.13 Santa Fe. Entonces, en este orden de cosas, en los clásicos, los equipos que más jugaron la pelota en su orden fueron Nacional, Santa Fe, Millonarios, América, Medellín y Deportivo Cali con el pavoroso guarismo de 15.30. Bueno, son números. El que no los quiera creer, pues allá, allá, ese es su problema. El fútbol se mueve ahora así, se mueve ahora así, y desde ahí hay que hacer fortalecimientos y correcciones. ayer nombraron que es una muy buena noticia a los mellizos barros esqueloto. Esos hacen parte de una lista que yo tengo de técnicos a los que no les creo. Por razones múltiples, ¿no? Ese boca de ellos era un desastre. Bueno, al final fue el que en Madrid hizo el papelón listo. Ya está, se fueron para Estados Unidos, fracasaron estruendosamente. No estoy hablando de ellos como jugadores, estoy hablando de ellos como técnicos. ¿Qué es lo que han dejado? Pues bien, Paraguay tomó la sabia decisión de llevarlos como directores técnicos y pues esto a nosotros nos cae muy bien, ¿no? Deberizo a Barros Esqueloto. Bueno, eso está bien, eso está perfecto. Tenemos que aprovechar, esos son papayazos que uno tiene que aprovechar, mi hijo. Chilaver se despachó, se despachó y tiene sus razones. Ayer en Telán Radio dijo, ¿por qué se tampoco carga en la boca agua para decir lo que tiene que decir? Es que uno tiene que decir lo que tiene que decir, ¿cierto? Y si está respaldado, apoyado y fundamentado, pues mejor. Claro, hay mucha gente que dice cualquier cosa. No, pero hay que estar fundamentado y el señor tiene una serie de razones desde el punto de vista táctico, histórico de lo que es Paraguay para reprochar este tipo de contrataciones y lo advirtió con relación a Berizo y lo había dicho con relación a Ramón Díaz que era o es uno de los tantos araganes que tiene el fútbol del mundo. Desde el punto de vista trabajo, por supuesto, y hablo futbolísticamente. Escuchemos qué dijo Chilaver. Demuestra total inoperancia a los dirigentes que manejan el fútbol de Paraguay desde hace mucho tiempo y por eso estamos de fracaso en fracaso. O sea, la realidad es que no saben nada de fútbol los dirigentes de la APF. ¿No te gustan los mellizos para dirigir a la selección de Paraguay? No es que no me guste. Primero, yo creo que no reúne las condiciones para estar al frente de la selección de Paraguay porque Paraguay tiene su historia. Tuvimos excelentes profesionales al frente de la selección de Paraguay. Yo creo que el currículum que tiene no da la capacidad, o sea, pero no solamente por ello, o sea, el fracaso de Paraguay ya viene desde la gestión de Alejandro Domínguez, presidente actual de la Conmebol, que en su momento habían contratado a Rodón Díaz, después obviamente también contrataron a mi ex compañero Arce, a Gerardo Pelucho, el uruguayo. Yo creo que Paraguay es por eso que uno ve la selección de Paraguay no tiene la identidad del fútbol paraguayo, o sea, hay que contratar profesionales de jerarquía que fundamentalmente se ganen el respeto y fundamentalmente el sistema táctico definido, o sea, está el secreto de que tuvimos haber hizo el sistema que quiso implementar que los jugadores nunca lo sintieron, es por eso que la selección de Paraguay es muy irregular. También convengamos que el problema es mucho más profundo, no es cuestión de poner técnico, sino que hay que trabajar bien en las categorías menores, que realmente ahí está el secreto del fútbol. Muy bien, entonces comienzan con una contra muy importante y con partidos claves como el que tienen en Barranquilla, que también es clave para nosotros, porque sí, nosotros estamos ganando un triangular con Ecuador y con Uruguay, pero no nos olvidemos que ese muerto revivió, como Chile también, unos muertos que reviven los que están arriba y no alcanzan a sumar de a tres, como nosotros. Entonces revivimos esos muertos que abajo y por eso hay que volverlos a meter en sus tumbas y hay que hacerlo de manera eficiente, eficaz el día que corresponde. Hablando de eso, los jugadores nuestros en Champions, ayer, bueno, lo de Muriel testimonial, ganaban dos a cero, creo que tocó la pelota dos veces, dos, tres veces, y como es normal porque ahora la tiene clarita el señor Gasperini, juega uno, juega uno, no juega el otro, juega uno, no juega el otro, sale uno, entra el otro, como debe ser, aquí los ponen a los dos a la vez, por eso es que eso a veces no funciona. Entonces, ayer Muriel en su, en los partidos importantes de ese hombre se borra y ayer se borró, le da, B Soccer, le da 6.7 y es una calificación muy generosa. Debajo de 7 eso es regular para malo, ya, en esas calificaciones, en ese rango. Zapata, le dan la misma calificación, yo creo que ahí hay, ahí hay, que una cuantificación tiempo presencia porque uno estuvo 58 minutos, pues el otro estuvo menos, pero Zapata tuvo por lo menos una opción de gol que le paro de Gea, se la sacó así con el pie, ha tenido dos así de frente, la que le sacó Domínguez en Barranquilla y esta, bueno, por lo menos hizo presencia. ¿Quién más jugó ayer? Ah, bueno, Barrios, sacó 6-8, flojo, ayer no jugó como central, estuvo en el medio, otra vez en su posición natural y aparece en el gol, aparece en la foto del gol, porque el que le cabecea, le cabecea en la espalda y solo. Cuadrado, tiene 6.7, entró en el segundo tiempo, también jugó minutos, no fue titular, no fue titular. El mejor de los colombianos, de acuerdo a B Soccer, fue Díaz, que sacó 8.4, esa es una calificación altísima en esa base, es muy alta, 8.4, Luis Díaz fue el mejor de los colombianos en esta etapa de Champions. Salud. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.